Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la mañana, las laudes, hoy domingo, de la quinta semana del tiempo ordinario. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Para que se adueñe de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de piedad y de múltiples gracias divinas, y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Himno. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. vivir en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio, y que el santo paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Por ti madrugó Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Salmo 62 El alma sedienta de Dios Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las tinieblas. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, acostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de la llama, los tres jóvenes unánimes cantaban, Bendito sea el Señor. Aleluya. Cántico de Daniel. Toda la creación alabe al Señor. Alabada al Señor, sus siervos todos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendecida al Señor. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, bendecida al Señor. Asarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendecida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. En medio de la llama, los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor. Aleluya. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los santos. Los hijos de la iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran por su Rey, Cristo el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Las salvaciones de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría. Y la acción de gracias. Y el honor y el poder y la fuerza. Son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Alumbre vuestra luz a los hombres para que, viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre celestial. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Alumbre vuestra luz a los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre celestial. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre, y Sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle, Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad, y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la mañana. Las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel. Y ya que sólo en ti hemos puesto nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz mañana, una feliz semana llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.